El Cielo de la Paz 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 ¿Cómo vos caminas el pese, boludo? Si, porque están estabilizados en 30 Man, si, madre No lo perdí, boludo, lo pese Tengo miedo Ah, ya recate jugando, práctica Si, 180 Ay, ay Tengo miedo No te mandes ahí, boludo Carro oscuro No importa, ahí tienen que estar las pistas, boludo Ay, ¿cómo es el corazón? Los nuevos tips, que son las barretas que brillan F*** Se lagueó, significa que debes estar por acá, boludo Me estás jodiendo, boludo Si, se lagueó, cuando se lagueó, que se yo, es una teoría Si te das vuelta, capaz que... Ah, no está Si te das por la ventana ¡Ahhh! ¡Surprise, motherfucker! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡No, vengan, papá! ¡Está corriendo! ¡Én sí corre! ¡No! ¡Se cae ahí de maluendo, boludo! ¡Ay, yo, yo, yo! ¡Ay, yo, yo! F*** F*** El vinito El vinito ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me lo tuvo! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Oh, no! Yo no puedo pintar siempre porque si no se canta el chabón ¿Está ahí, está ahí? Si, todas las manos ¡Boludo más blanco el chabón! ¿Qué onda? Hace rato que no tomas el chabón No me gustó cuando te aparecía tan cerca Están culiando los pernos acá abajo boludo encima ¡Lucho! ¡Nada a la puta que te vayó! Tranquilo boludo, no te encenen ¡Cuidado! No me estoy rumiando ¡Mirá! ¿Qué haces? ¡Ala! ¡Ala! ¡Se parió! ¿Cómo salía? Me toqué una teta, petatudo No, ¿qué? Menos mañanita así, bueno ¡Oh! ¡Un ruido clavela! ¡Ala! Y si te agarra acá que estás encerrado ¿Qué chotas es? Allá hay algo que brilla ¿Pero? 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 ¿No? ¿No? ¿Las tienes que abrir? Ah, no. ¿Pero? ¿Pero? ¿Pero fue? Para? Ah, no. ¿Pero fuiste? ¿Pero fuiste? ¿Pero fuiste? ¿Pero? ¿Pero fuiste? ¿A la izquierda? A la izquierda ¿Por eso? ¿Es que agarra derecha? No hay ni a izquierda sin que agarra derecha No, no llaves ¿Para qué mierda querés? Para abrirlo Lo tengo atrás Lo tengo atrás ¿Qué mierda sabés? Es porque cuando hace la música es que me aparece en la nada Es un sonido No sé, bueno, te voy a recargar ¡Opa! ¡Te cerraste, te cerraste! ¡Para la titana! ¡Arranquilota! El primero retenso, ¿no? Te voy a romper la cabeza ¡Ay, no! ¡No, no te cierres! ¡Ay! ¡Se le dio un brazo! ¡Se le dio la chota! ¡Se le dio la chota! ¡La pálida! La gente del garcho No, no, no No bajes de vuelta Ya no le da la chota ¡Puera que, vale! ¡Puera! ¡Puera! ¡Lleva! No estamos ¡Aaah! ¡Surprise, motherfucker! ¡Me huye! ¡Me huye! ¡Me huye! ¡Se murió! Se huyó Puta Vamos a la rama